Bienvenidos al podcast de actualidad del día 15 de febrero de 2024. Hoy no va a haber política internacional y solo una de economía, porque la política nacional ha estado repleta de noticias. Tenemos novedades sobre el intento de asesinato contra Alejo Vidal Cuadras. Tenemos también que el PP, ese que dice siempre que Vox le da un balón de oxígeno al PSOE, le ha dado tremendo balón de oxígeno al PSOE ellos, porque el PSOE ya está esgrimiendo como argumento en Bruselas lo que dijo Feijó a unos periodistas de que se planteó el indulto y estuvo estudiando la amnistía, con lo cual le ha dado tremendo balón de oxígeno y ha desactivado la vía europea. Tenemos también que el PSOE y sus socios han votado en contra de considerar profesión de riesgo tanto la labor de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. No solo eso, tenemos que la policía ha tumbado ya la red que estaba colando inmigrantes ilegales por barajas. Recordad lo que habíamos visto estos días atrás, que menos de 24 horas escaparon 25, que estaba colapsado, que había demasiada gente que venían de distintos países. Aquel drama que se vivió ya se ha desactivado la mafia que los traía. Por otra parte, una mafia de Magrebíes, una pandilla de Magrebíes, ha atacado a unos guardias civiles con hormigón, con pilares. Vais a ver luego las imágenes, cómo quedó la luna de los coches patrulla. Lo vais a ver con ladrillos y hormigón, se los arrojaron, lo veremos. Tenemos también que el BNGA cada vez va aumentando la distancia con respecto al PSOE, de tal forma que va a ser el partido que va a disputar... Bueno, no va a disputar nada porque se sabe que el Partido Popular va a ganar. La pregunta es si con mayoría absoluta. Pero el segundo partido va a ser el BNGA, que se ha comido buena parte del voto del PSOE. Tenemos también, continuando con la cuestión de los indultos, la amnistía isdal, que desde la generalidad de Pere Aragonés, de Esquerra Republicana, están diciendo que habrá un indulto para todas las personas a las que no se les puede aplicar la amnistía. En todos aquellos casos en los que no pueda haber amnistía, pues habrá un indulto. Con lo cual otra bajada de pantalones del gobierno con sus socios independentistas. De otro lado, Francia ha detectado injerencia rusa. Recordad que veíamos que la prensa alemana decía que había habido una injerencia rusa, un apoyo de Putin a Puigdemont cuando era presidente de la generalidad. Hubo conversaciones que eso ha sido reconocido tanto por Esquerra como por Junts. Incluso se hablaba de que le iba a pagar parte de la deuda, bueno, todo eso. Ahora Francia, pues con una investigación, está apuntando en esta dirección también. Continuando con el Ministerio de Cultura que ostenta Urtasun, tiene colocada ahí a una amiga que cobra 30.000 euros más que él. El día de por sí gana creo que eran 70.000, con lo cual se estaría poniendo en unos 100.000 euros aproximadamente, que pagamos todos los españoles. Veíamos ayer lo de acento, cómo se colocaban los del PP y el PSOE. Bueno, desde el entorno de Sumar también van creando sus propias redes clientelares con dinero público. De otro lado, el Consejo Europeo ha avisado a Sánchez que, cuidado con amnistiar a gente con delitos de terrorismo, porque va en contra de la ley antiterrorista de la Unión Europea. Y continuando con la cuestión de las drogas y lo que estamos viviendo estos días con el narco, el asesinato de los guardias civiles en Barbate, la fiscal antidroga ha apoyado a Vox en su propuesta de que la Armada apoye a la Guardia Civil a vida cuenta de que no van a dotar de medios a la Guardia Civil, porque el gobierno ha decidido que no, que no van a hacerlo, pues que por lo menos el material, los agentes y tal de la Armada que presten colaboración con la Guardia Civil por la agresividad que están manifestando los narcos y sobre todo que tienen lanchas mejores que las de la Guardia Civil. Hay novedades con el caso de Mónica Oltra, de su marido, de su entonces marido. Ya han ordenado que mañana ingrese en prisión. La pregunta es por qué todavía no había entrado con dos sentencias condenatorias. Yendo a la Comunidad de Madrid, el consejero de Isabel Díaz Ayuso ha comparado la Agenda 2030 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, muy en la línea de Mar Gallo, pero Ayuso es el otro PP, nos dicen algunos. Y en Economía, la única noticia que no va a ser de política nacional, sino de Economía, Yolanda Díaz ha amenazado a la sanidad y a la educación privadas con subirles los impuestos. Esas son las noticias que tenemos para hoy. Vamos a iniciar por lo de Vidal Cuadras, ya sabéis que es seguramente uno de los mayores escándalos de los tiempos recientes, pero no ha gozado ni de una centísima atención por parte de los medios de comunicación que el pico de Rubiales, en otro orden de cosas, Nadal hoy, que de esto haré vídeo luego, le ha dado varios tascas a Ana Pastor, hablando de cuestiones deportivas, con el tema de que tiene que ganar lo mismo una tenista que un tenista. Un detective catalán investigó a Vidal Cuadras y a Ortega Smith meses antes del intento de asesinato. La policía ha practicado tres detenciones, pero no se descartan más en los próximos días. Un detective catalán afincado en la provincia de Barcelona investigó a Vidal Cuadras y a Javier Ortega Smith meses antes de que se llevara a cabo el intento de asesinato. El debate revela hoy en exclusiva la aparición de un investigador privado en la trama. La investigación sobre el atentado, que continúa bajo secreto de sumario, se ha saldado ya con la detención de tres personas implicadas en el intento de asesinato y no se descartan nuevos arrestos. Os recuerdo que la versión oficial es muy endeble, muy poco sólida, porque nos hablaban de un judío criado en una comuna hippie convertido a la rama chií del Islam, que tenía una novia inglesa, que contrató a un tunecino fugado a Marruecos, pero también detienen a un venezolano. Luego también detienen a uno por una moto BMW. No es conexo, no tiene sentido. Aparte, al mismo tiempo, el gobierno no metió en la lista de España para que lo investigue el Europol al sicario que intentó acabar con la vida de Vidal Cuadras, con lo cual dio la sensación de que el gobierno tenía algún interés en no esclarecerlo. También apuntaron a Irán, luego dijeron que no. Por eso digo que, en este caso concreto, de un líder histórico del PP catalán, además fundador de Vox, es llamativo. Y sobre todo el oscurantismo, el secreto que se está guardando con todo esto por parte de los medios, que no quieren que la opinión pública se enfade por esto. Entonces, son cosas muy extrañas, ya digo, muy raras. En concreto, la investigación a Vidal Cuadras por parte del detective se llevó a cabo en mayo de 2022, 18 meses antes del atentado. Este periódico ha podido saber que el investigador privado no solo investigó al político, también pidió datos sobre su entorno más próximo, como la de su mujer y sus hijos. De lo que deducimos que había gente que conocía la información privada y sensible de Vidal Cuadras. Volviendo al tema de todo esto que estábamos hablando, me retrotraigo a lo que estaba yo lucubrando, de que veo inconexiones en el relato oficial. Un punto para mí muy importante, que no se ha hablado de él, es que ese día él tenía que hablar en la sede europea de Madrid. Él tenía que hablar contra la amnistía. Y curiosamente ese día, cuando iba a ir a hablar, que tenía una charla afuera, había un evento programado, resulta que se produce el intento de asesinato. O sea, es que es llamativo, ¿no? Y es algo que no están teniendo en cuenta. Y para mí es una cuestión bastante sensible, porque había como un interés en que ese día él no llegase a su destino. Seguidamente, el investigador privado pidió datos sobre Ortega Smith, al igual que hizo con su ex colega de partido. En este caso, las notas que solicitó al detective también tenían que ver con su domicilio y familia cercana. Tal y como explica una persona del sector de los detectives, todos los investigadores privados tienen la obligación de registrar sus investigaciones en un fichero a disposición del Ministerio del Interior. Este periódico no revela la identidad del detective, a pesar de contar con ella, para evitar entorpecer la labor operativa a los agentes que investigan el intento de asesinato. El 9 de noviembre, Vidal Cuadras recibió, bueno, todo esto ya lo conocemos, que recibió un tiro en su domicilio. Y los tres detenidos, que ya lo hemos ido tratando los días previos cuando hemos hablado de este caso, que, como digo, para mí la versión oficial es rara como poco. No digo que no sea lo que ha pasado, porque, bueno, puede ser que se junte un judío convertido al islam con un venezolano y un marroquí para intentar acabar con uno de los fundadores de Vox. Pudiera ser, pero raro es. Es que no sé, yo no lo veo... En fin. El PSOE, sus socios votan en Europa en contra de que ser policía y guardia civil sea profesión de riesgo, todo esto cinco días después del doble asesinato en Barbate y de que hoy, que lo tenéis comentado en el otro canal, en un vídeo que he hecho hoy, que, por cierto, hay gente que no ve los vídeos y luego me acusa de que no hablo de determinados temas. Perdón por aprovechar el podcast para decir esto, pero el otro día me dijeron ¿Por qué no hablas de los influencers a nómina del Partido Popular? Bueno, tengo un vídeo específico hablando de eso, ¿no? Pero bueno, se creando la sombra de la duda. En fin. Volviendo al tema este. Hoy, en el otro canal, hice un vídeo donde os hablaba de que se ha producido otro intento de asesinato a guardias civiles por parte de los narcos. Esta vez arrollaron un coche de la Guardia Civil. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admitió trámite este miércoles un ruego de la Confederación Española de Policía para que se debata la posibilidad de que ser policía o guardia civil sea considerado profesión de riesgo. La propuesta salió adelante con el rechazo de los socialistas, el BNGA, Esquerra, Sumar y Podemos, que son los que están alineados siempre con las cosas malas. Pedro Sánchez ha encontrado aliados para esta nueva legislatura, que comenzó en noviembre, y está dispuesto a que el PSOE apoye las posturas de sus socios, dentro y fuera de España, como en el Parlamento Europeo. En la sede de la Eurocámara, los socialistas se pusieron del lado de sus aliados en lugar de los policías y guardias civiles, siguiendo así el hilo que se ha marcado desde Moncloa tras el asesinato de Barbate. Por instrucciones políticas, se prohibió a los compañeros que participasen en actos de duelo y también por motivos políticos se indicó a los eurodiputados que votasen en contra de que los consideraran como profesión de riesgo. La decisión, que llega cinco días después del asesinato de Barbate, deja clara la postura del PSOE. La policía tumba la red que metía falsos menas senegaleses a través del aeropuerto de Barajas. La Policía Nacional ha desarticulado la red internacional que introducía a través del Adolfo Suárez Madrid-Barajas a inmigrantes de origen senegales que se hacían pasar por menores para solicitar asilo a su llegada al territorio español. Red clandestina que había ideado una sofisticada ruta aérea desde Marruecos. Siempre que pasa algo malo, aparece Marruecos. Es una cosa tremenda. Tráfico de drogas, trata de blancas, tráfico de armas, extorsión, corrupción... Siempre aparece por ahí Marruecos en la ecuación. Es una cosa increíble. ¿Y el PSOE? Ha sido detenidas un total de 12 personas en distintos puntos de Madrid y Alcoy, entre ellos el cabecilla de la red. Según ha informado la Policía Nacional, la organización criminal contaba con un manual que se explicaba pormenorizadamente los pasos a seguir para solicitar asilo a nuestro país superado el primer escollo consistente en llegar desde Senegal a la ciudad de Casablanca. Los inmigrantes, siguiendo instrucciones de la red, adquirían el billete de avión con destino a diferentes países de Sudamérica y estos vuelos tenían como requisito necesario realizar una escala en el aeropuerto madrileño de modo que aprovechaban la llegada a España como puerta de entrada a la Unión Europea. En realidad no querían llegar a su destino final, sino que aprovechaban la ausencia del requisito de visado de tránsito. Una vez llegaban a nuestro país desistían de continuar su viaje, se deshacían de los pasaportes, eso se hace para que no los puedan deportar al país de origen. Toca hablar ahora de lo que os comentaba yo de que un grupo de magrebíes ha atacado a la Guardia Civil. Un grupo de magrebíes ataca con bloques de hormigón una patrulla a la Guardia Civil en Roquetas. No sé si os habéis dado cuenta, pero siempre ha habido delincuencia en España, eso no lo vamos a negar. Podría ser que te atracasen, que te robaran la cartera, pero no con la violencia que estamos viendo de un tiempo a esta parte. Yo he visto vídeos de auténtico ensañamiento. Recientemente hubo un caso en Murcia de un hombre que fue a retirar dinero de una gasolinera y fue asaltado por dos individuos que después de robarle continuaron dándole patadas con el hombre inconsciente. Y esto se va viendo pues varias veces, que además de robarte te pegan. Pocos días después del asesinato de Miguel Ángel González y David Pérez, agentes desplegados en Andalucía, la Benemérita vuelve a estar en el punto de mira a los delincuentes el ataque ha ocurrido en Nador en el barrio de las 200 viviendas, una zona no-wow que se habían desplazado agentes del instituto armado para intervenir en un aviso de ocupación. Treintañeros de origen magrebí reaccionaron con violencia lanzando un bloque de hormigón contra el vehículo a una de las patrullas con importantes daños materiales. Evidentemente el objetivo no eran los daños materiales sino quitárselos de medio. La Guardia Civil detuvo a dos de los tres implicados en la ocupación. No es el primer atentado contra la autoridad que ocurre en Roquetas. A finales de noviembre del pasado año dos guardias civiles fueron atacados cuando trataron de auxiliar a un detenido que se autolesionaba. Las agresiones físicas contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y funcionarios públicos en Almería han crecido un 45% y como os comentaba nuevamente aparecen más ruecos en la ecuación. Encuestas internas hunden al Partido Socialista en Galicia a los 11 escaños y disparan al 30% la fuga al BNG. Besteiro no remonta al PSOE y eso que está Zapatero y todos los días dando por saco. El PSOE no ha conseguido frenar aún la tendencia a la baja de su candidato. Ni siquiera los sondeos internos maquillan la realidad incontestable de que se detecta en Galicia un crecimiento imparable del BNG que no es capaz de frenar la fuga de voto de los nacionalistas gallegos. Todo esto es culpa bastante culpa tiene el Partido Popular que en Galicia ha asumido el relato nacionalista y se ha dedicado a alimentar esto. Yo no puedo entender cómo es posible que hayan tenido la negligencia de darle alas a un nacionalismo habida cuenta de que ha causado muchísimos problemas tanto en Cataluña como en el norte y ahora no se les ocurre otra cosa digo norte para referirme también a Navarra sin comprar la palabra Euskal Herria. Ya sé que Galicia también está en el norte que luego la gente me corrige. Que no entiendo la insensatez de haber decidido crear lo mismo en Galicia pensando que lo podrían controlar cuando está claro que no ha sido el caso. El plan previsto era que el desembarco de Pedro Sánchez y ministros y dirigentes sirvieran para frenar el trasvase en la confianza de que ello le permitiese al menos mantenerse en 14 escaños. Bueno, yo creo que el error ha sido mandar a Sánchez. Es que realmente Pedro Sánchez no goza del cariño de nadie. Bueno, sí, en la gala de los Goya porque les da subvenciones. Pero Pedro Sánchez es una figura que algunos socialistas de toda la vida votan tapándose con la nariz y que el resto de los españoles le tenemos un profundo desprecio y odio. Entonces, es que no sé en qué momento pensaron que era buena idea mandar a Sánchez a la campaña. Algunos se atreven a hacer comparaciones con lo ocurrido en Madrid cuando el hundimiento de Ángel Gabilondo en favor de Mónica García sostenido durante toda la campaña electoral se mantuvo hasta que los tracking internos en la mañana del sábado dieron la sorpresa al sorpaso de Más Madrid. El rival del Partido Socialista tiene consolidada la segunda plaza desde hace años pero la sorpresa puede llegar por el techo del Venegá al suelo del PSOE o la movilización del votante de izquierdas. La sorpresa de los trackings la comparación con el escenario madrileño fundamenta en el desideratum que existe una ventana de oportunidad real por la ajustada victoria del PP en las encuestas internas socialistas el candidato popular se sitúa en los 37-39 con 37 no tendría mayoría absoluta con 38 sí. Todo pende de un hilo y este a su vez de la participación electoral pero por eso también es importante como está todo pendiente de un hilo que la gente vote a Vox para que Vox controle al PP porque el PP en solitario no hace nada y en cambio hemos visto que los gobiernos donde entra Vox sí que le ajusta las tuercas al PP gana quien menos pierde bueno ya dan por descontado que el PSOE va a perder dentro del propio PSOE y hablando de balones de oxígeno el PSOE envía a la Unión Europea un dossier con el cambio de postura de Feijón sobre la amnistía yo no entiendo yo no entiendo si es que de verdad yo no entiendo las cosas que hace Feijón no las puedo entender independientemente de que no esté de acuerdo con su ideario político de ser continuista con el PSOE porque yo me considero una persona de derechas considero que estoy a favor de los postulados liberales considero que estoy a favor de la tradición del conservadurismo como forma de guiar tu vida incluso del estoicismo estoy a favor del libre mercado el respeto a la propiedad privada la separación de poderes y creo que una persona con estas ideas no encaja en el PP pero independientemente de eso las estrategias que emplea Feijón no las puedo entender en plenas elecciones gallegas con las europeas a las puertas ¿por qué convocas a un grupo de periodistas para decirles que tienes intención de indultar a Puigdemont y que valoraste durante 24 horas la amnistía? la única explicación que yo le encuentro es que esto sea un guiño a Junts para que en una hipotética moción de censura Junts apoya al Partido Popular pero hacer esto antes de las gallegas es un error garrafal y se ha cargado espero que no del todo la vía europea de intentar tumbar la amnistía desde el Tribunal Europeo de Justicia ya la vía de frenarlo en el Supremo para perdón estoy espeso ya la vía de frenarlo en el Senado para que vuelva al Congreso recurrirlo al Constitucional y elevarlo al Tribunal Europeo ya se la habían cargado en el momento en el que decidieron no emplear su mayoría en el Senado pero que ahora le dé este balón de oxígeno al PSOE en Europa no lo entiendo máxime cuando toda su campaña gallega se ha basado en criticar la amnistía la presidenta del Grupo Socialistas en el Parlamento Europeo Irache García y el presidente de la Delegación Socialista Española Javier Moreno han remitido a varias autoridades de la Unión Europea y de la Comisión de Venecia un dossier que recoge lo que consideran la postura del Partido Popular sobre los indultos y la proposición de ley de amnistía de verdad que no soy capaz de entender esta jugada tan torpe si es que es más las encuestas cambiaron la mayoría absoluta del PP a rozando la mayoría absoluta a raíz de estas declaraciones si es que no entiendo por qué se ha pegado semejante tiro en el pie no lo puedo entender a no ser que su intención del PP porque tenga negociaciones paralelas con Junts sea que la amnistía prospere pero no la puedan apoyar directamente en el Congreso porque eso sería descarado que esa es otra explicación el gobierno promete indultos a los descolgados de la amnistía según la generalidad pues esto traducido al castellano esto en cristiano quiere decir que la ley es para los ciudadanos pero no para los políticos si eres político tienes patente de curso de incumplir la ley el consejero de Derechos Sociales el exconvergente Carles Campuzano sostiene que Moncloa indultará a quienes no queden incluidos en la amnistía y tenemos a Pere Aragonés muy ufano en la generalidad poniéndose dándose palmadas en el pecho no, no esto ya está hecho vamos a poder sacar a toda nuestra gente nunca han dicho que no que hayan abandonado la unilateralidad con lo cual pues tremendo error mientras Junts per Cataluña negocia con el gobierno de Sánchez cambios en la ley de amnistía para que incluya delitos de terrorismo y traición Esquerra utiliza al gobierno de la generalidad para no quedar fuera del debate y por ello el consejero de Derechos Sociales Carles Campuzano ha asegurado este jueves que el gobierno está abierto a indultar a los separatistas cuyos delitos no queden contemplados en la amnistía y si decíamos antes que el PP le ha dado tremendo balón de oxígeno al PSOE el PSOE le ha dado tremendo balón de oxígeno a Esquerra porque Esquerra y en detrimento los intereses del Partido Socialista catalán si os dais cuenta Esquerra no podía capitalizar el voto independentista porque Junts había sacado más cosas al PSOE que Esquerra y por otra parte los socialistas vamos a decir que no estén tan interesados en el tema del independentismo más los que están en contra iban a votar al Partido Socialista catalán porque entienden que cuando está Sánchez consiguen más cosas para Cataluña estaba hecho Esquerra desaparecía se repartían los que están ahí por independentismo a Junts y los que están ahí por socialismo al PSC hecho hechísimo con las catalanas que probablemente las tengan que adelantar a finales de este año si no principios mediados del que viene iba ahora al PSOE y con esta promesa le da un tremendo balón de oxígeno a Esquerra que no pintaba nada en el debate público Campuzano es portavoz de Convergencia de hecho es que parece como que no quieren gobernar ni al PP ni al PSOE como que quieren perder las elecciones Campuzano es portavoz de Convergencia en el Congreso fue fichado por Esquerra para el gobierno de generalidad cuando Junts abandonó el ejecutivo de coalición con su nombramiento Esquerra pretendía ampliar la base expresión que utiliza Oriol Junqueras Campuzano representa la vieja Convergencia Los casos Los casos de Puigdemont y Rovira sabemos que si hay personas que finalmente no quedan incluidas los mecanismos de indulto existen y el gobierno está abierto lógicamente a resolver por el ámbito de los indultos estas situaciones Pues muy bien señores del PSOE dándole tremendo balón de oxígeno a un partido que en las últimas elecciones del 23J solo obtuvo 5 escaños y venís vosotros a rescatarles que es una cosa increíble malo para España pero malo para el propio PSOE que ya digo que yo no sé quiénes asesoran a esta gente Francia detecta una trama de injerencias rusas con tentáculos en España para manipular la opinión pública Esto se suma a las declaraciones de la prensa alemana recientemente donde informaban de las negociaciones entre Junts y el entorno de Vladimir Putin La Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional de Francia que por cierto y también hay grandes magnates del Foro de Davos Metidos porque al independentismo catalán también le ha apoyado George Soros entre otros Y Nayib Bukele por cierto La Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional de Francia órgano dependiente del primer ministro recojan un informe de los movimientos liderados por Rusia para efectuar injerencias en Europa con la finalidad de manipular la opinión pública un entramado que según detalle al documento tiene ramificaciones en España el informante de este elaborado por Viginum un órgano técnico y operativo responsable de la vigilancia y protección contra injerencias el escrito destaca la existencia de un grupo cercano al Kremlin al que han bautizado con el nombre de Portal Combat al que definen como una red de propaganda estructurada y coordinada entre septiembre y diciembre analizaron la actividad de una red de portales de información de características similares que difunden contenido prorruso apuntando a varios países occidentales ¿por qué le interesa a Rusia apoyar el independentismo catalán? por una cuestión de geopolítica ellos entienden que el bloque occidental encabezado por Estados Unidos es un bloque enemigo independientemente que pueda haber contactos e intercambios económicos puntuales y todo lo que sea desestabilizar a un país enemigo bienvenido sea porque les da pie pues es un poco lo que hizo la OTAN facilitando la balkanización de Yugoslavia y la fragmentación en estados más pequeños tú cuando tienes un enemigo grande lo que haces es dividirlo te conviene y sobre todo tener un aliado en el mediterráneo occidental que les vendría muy bien en esa hipotética Cataluña independiente volviendo al tema de cómo se financian los políticos la ministra paralela de cultura en presidencia cobrará cerca de 30.000 euros más que Urtasun ah que me acabo de acordar todavía no han salido los los influense esto os va a interesar todavía como tal no han salido los influencers que estaban financiados por la comunidad de madrid pero sí que ha salido algo que es bastante interesante y que yo creo que os va a gustar ver que influencers están cobrando asesorando a partidos políticos dentro del congreso y dentro también de el senado mirad esto se irá actualizando conforme se vaya algunos tuiteros que resultan ser asesores a sueldo de partidos Diego de Schopenhauer Raposo trabaja para el PP sueldo anual 30.982 que sería este tuitero bueno esto lo vamos a ver luego de sumar estaría este chico de aquí que es Daniel Guisado aquí estaría la ficha con un sueldo de 31.778 euros por su parte el partido socialista tiene a a esta persona un tal Merogos luego tenemos por parte de H. Bildu Andoni Rojo Toyos con un sueldo de 63.000 el doble otro de Esquerra Josep Arisa con 47.000 es esta persona de aquí y hasta aquí quedaría pero luego tenemos esta otra publicación que remite a quienes demócratas asesores una web creo entender que es oficial y en esta misma red nombran todo el personal eventual el personal fijo los asistentes se entiende que en el Congreso ya nominan un total de 423 personas y en el caso del Senado hablaríamos de una cifra de 147 todas estas personas que tienen presencia en medios digitales como puede ser por ejemplo la red X antiguamente Twitter estarían cobrando en carácter de asesoramiento pero en realidad su actividad es más bien la difusión de contenido en redes de las arcas públicas del erario público pagado por todos bueno el caso es que esta persona que se llama Manuela Villa ganaría 30.000 euros más que Ernest Urtasun en total una remuneración superior a los 100.000 euros que es unos 35.000 más aproximadamente que bueno 36.000 realmente si redondeamos que es su homólogo del caso que habíamos visto antes de Bildu el Consejo Europeo avisa a Sánchez por amnistiar el terrorismo el estado de aplicar la legislación de la Unión Europea grosso modo esto quiere decir que si la amnistía vulnera la ley europea contra el terrorismo no puede haber amnistía el Consejo Europeo se ha unido al resto de instituciones que valoran la ley de amnistía el Consejo se define con las prioridades políticas generales de la Unión señala que no se juega papel alguno en el enjuiciamiento de delitos de terrorismo así responde el Consejo a las preguntas parlamentarias el artículo 2 dice que la Unión se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana libertad democracia igualdad y estado de derecho y bueno por ende en principio no podría verlo pero habrá que ver cómo afecta esto que os he enseñado yo que es que no entiendo la verdad que no mal que Feijó se reuniera con Jules mal que Feijó estuviera la amnistía por si la aplicaban mal que se plantee un indulto a Puigdemont pero por qué en campaña lo dices cuando se está llevando a Europa la cuestión de la amnistía es que es pegarse un tiro en el pie totalmente yo no soy capaz de comprenderlo continuando con las noticias la fiscal antidroga segunda a Vox y pide la colaboración de la armada en los abordajes a narcos la fiscalía antidroga ha pedido al ministerio de defensa que colabore con la armada en los abordajes a las lanchas de los narcotraficantes las lanchas y embarcaciones de la armada están más preparadas para afrontar en igualdad las condiciones de una persecución de narcolanchas si habéis visto el vídeo que subí al otro canal sabréis que es que las narcolan que es que le hemos regalado lanchas a Marruecos que están en fin dantesco todo el estado se tiene de hecho las lanchas que le hemos dado a Marruecos tienen 700 caballos de potencia las zodiac que usa la guardia civil tienen 80 caballos y las narcolanchas tienen 350 con lo cual aparte que tiene una eslora más potente más 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 potente no más grande o sea que si te embiste pues más probable que te derriben la fiscal jefe Rosa María Morán ha desvelado que antes del trágico suceso desde antidrogas se estaba impulsando que sea más fácil la colaboración con la armada de hecho la ministra de defensa Margarita Robles ha matizado que este jueves que es habitual y normal que la armada actúe en operaciones pues si es normal porque no les apoyaron ese día la responsable de antidrogas ha asegurado en dicha entrevista ser muy consciente de la falta de medios un problema que a su juicio es integral ya que afecta también al ministerio de justicia de Feliz Bolaños la audiencia ordena al marido de Oltra entrar mañana en prisión por abusar aquí la pregunta es por qué no estaba ella en la cárcel después de dos sentencias este tema lo ha tratado muy bien Cristina Seguí yo también hice un vídeo en su día no recuerdo cómo se llamaba porque esto es un vídeo que hice hace dos o tres años con lo cual no me acuerdo cómo lo llamé pero sí que recababa toda la información y más que nada una cronología porque había gente que se estaba perdiendo en los eventos porque la prensa bueno te actualizaba pero había por sentado que la gente lo sabía yo lo que hice fue una cronología donde desarrollaba todo punto por punto y más importante de entender que probablemente Mónica Oltra estaba al corriente de la bueno vedlo si queréis ya buscar el nombre y si no lo comento mañana pero vamos a ver ahora esta noticia que es de hoy Luis Eduardo Ramírez entrará el viernes en prisión después de que este jueves la sala segunda de Valencia haya decidido que no alugar su petición de suspender cautelarmente el ingreso Ramírez ha sido condenado a una pena de cinco años de prisión por abusar de una menor tutelada en un centro tutelado a su vez por la Generalidad Valenciana que era dependiente de la Consejería de Igualdad de Mónica Oltra con lo cual la máxima responsable era Mónica Oltra Luis Eduardo Ramírez es ex marido de Mónica Oltra la ex vicepresidenta primera y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del gobierno de Chimo Puig en el escrito se solicita la suspensión o paralización del ingreso en prisión en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional no resolviera el recurso de amparo que a su vez había presentado ante esa instancia judicial o bien hasta que determinara si finalmente era admitido o inadmitido el trámite el lunes que siguió ese viernes 9 de febrero se conoció que el ex marido de Mónica Oltra solicitaba también la paralización de su ingreso en prisión el consejero de Medio Ambiente Ayuso el otro PP nos dicen compara la Agenda 2030 con la Declaración de Derechos Humanos el PP es abiertamente defensor de la Agenda 2030 durante sus años en Genova han sido partidarios de la aprobación de los postulados ideológicos de la ONU a todos los niveles González Ponsa al frente y desde el gobierno de España García Margallo el PP ha promovido estas políticas medioambientales se entiende que cuando gobernaban ellos la obsesión de la bancada popular ha llegado a la Asamblea de Madrid este jueves su consejero de Medio Ambiente Agricultura e Interior ha salido en defensa del fanatismo climático concretamente Carlos Novillo se ha dirigido a los diputados de Vox déjenme que les aclare esa postura que ustedes creen contradictoria el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 yo las equiparon la Declaración Universal de los Derechos Humanos es decir que arruinar al campo arruinar a la industria y encarecer el nivel de vida y hacernos comer grillos es igual a los derechos humanos la verdad que no lo entiendo bueno si lo entiendo desde la COP Libertad Digital ETC pues se encargan de mover el voto de derecha hacia un partido que hace mucho que dejó de serlo en esa misma línea el consejero ha explicado que sus objetivos son loables y lo que tenemos que ver es la aplicación posterior muchos de los objetivos de ese pacto politizado pasan por la promoción del aborto la educación sexual la obligatoriedad de las políticas de sensibilización climática ETC bueno realmente realmente que sean buenas intenciones que lo dudo muchísimo que sean buenas intenciones me da igual porque el infierno está empedrado buenas intenciones está claro que son políticas que son nocivas y lesivas no es sin embargo la primera vez que el PP defiende las mieles de esta agenda también Mar Gallo ETC bueno esto ya lo he explicado en otros vídeos economía única noticia de hoy de economía Yolanda Díaz amenaza la sanidad y la educación privada con una subida histórica del IVA el truco es de pauperar ambas y que no puedas tener una alternativa la educación pública es cada vez más deficiente los informes PISA nos ponen cada vez en peor lugar y al mismo tiempo van a reducir en 11.000 millones de euros el gasto en sanidad mientras excluyen 50 fármacos de la seguridad social y bloquean la ley de ELA dicho de otra forma van a aumentar las colas de espera vamos a tener una sanidad más deficitaria y si intentas buscarte la vida en la sanidad privada pues te van a poner todo tipo de trabas para que no puedas irte tú a una alternativa la ley de sumar justifica la medida con acabar con injusticias queremos democracia económica en materia de ingresos públicos la palabra democracia aquí no va pero bueno y os la meten según el AIREF el golpe fiscal sería de 3.500 millones de euros un hecho histórico debido a que las exenciones en la sanidad y educación fueron introducidas desde la propia creación del IVA y se hicieron precisamente para no colapsar la sanidad y la educación privadas pero bueno estamos financiando la asistencia a las escuelas privadas no estoy hablando de la escuela concertada porque la sanidad privada en España tributa a cero ¿es esto justo? esta no es la primera vez que Yolanda pide a Sánchez una subida al impuesto a este servicio pues tributa a cero porque no es un lujo sino que es una necesidad de igual forma que los alimentos deberían de tributar cero y grabáis con impuestos la comida que es una necesidad porque sois unos sinvergüenzas que queréis sacar dinero de todas partes Yolandita con esta noticia de economía acabamos el podcast de hoy día 15 perdonad por quitar la política internacional y quitar casi toda la economía pero como habéis podido comprobar la política nacional hoy ha sido una auténtica locura así que muchísimas gracias a todos por verme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!